No se puede con placer A todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir Sin importar que digan soy feliz Yo cambié Que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Ay, esta vida cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas No se puede con placer A todo el mundo, a todo el mundo No se puede con placer A todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan, que viva su vida Yo vivo, la mía Me cansé la mentira De tanta falsedad Del niño, si te me encontré en la salida Pa' todos mis problemas Ahora que cambia pa' bien No me lo tomen normal No es que yo quiera bichar No me llamen pa' janguear No me llamen pa' janguear Manito aquí, tú está bien No me lo tomen personal Seguimos siendo malo Aunque tú no me veas Ay, esta vida cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Oh, ay, esta vida cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Oh, ay, esta vida cuando tienes, te quieren ¿Estás listos? ¡Bajo mío! ¡Bajo mío! ¡Bajo mío! ¡Bajo mío! Sí, vivir Sin importar que digan, soy feliz Yo cambié ¿Qué conseguí? Fue pa' bien Ay, esta vida Cuando tienes, te quieres Cuando no te olvidas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieres Cuando no te olvidas Hago el mundo 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 Fiber Music